Buenas a todos, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en un video de Pulso de los Santafecinos y esta vez tenemos el honor de entrevistar a Matías Aése. ¿Cómo andas Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo ganado? ¿Todo bien? ¿Cómo va gente? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, para hablar un poco vamos a empezar de lo que fue el evento de Chile, el evento de las vendetas tan esperado, que ya hace como dos años, bueno, por la pandemia no se pudo hacer. En ese torneo, primero para arrancar, vos tuviste un desafío. ¿Cómo te fue en ese desafío? Tenía un desafío de derecha con Christopher, que lo pude ganar, 3 a 0. Tenía un desafío con él de izquierda también, pero se fue después de nuestro desafío de derecha, hasta donde sé. Había quedado, le quedó libre el brazo, quedó medio lastimado, lesionado, a la altura del codo. Así que, nada, se fue. Entonces me hicieron otro desafío de derecha con José Urzúa, un chico también de Chile, que también lo ganó el desafío. Qué bien, Mati. Felicito. Thank you. ¿Y el resto de argentinos, quiénes más fueron allá? ¿Lo vi a Adrián Grillo, a Juan Amicarelli? Adrián Grillo, Juan Amicarelli y Miguel Gelón. Obviamente ha habido una lista mucho más grande hace tres años de argentinos, pero bueno, con todo esto de la pandemia y con todo lo que pasó en el medio y todas las realidades que cambiaron en todos estos años, se bajó mucha gente. Tanto de Argentina como de otros países, ¿no? ¿Y cómo le fue a estos, al resto de los argentinos? ¿Les fue bien también? Bueno, Adri pudo ganar su vendetta con Jaime Vivanco, que Jaime está enorme, se lo ve en los videos. Sí, vi el video. Enorme. Es gigante. Y se ve que es muy fuerte haciendo back pressure, tirando para atrás, porque le atacaba directamente a los jugadores. Y le ganó la mano, le dije. Le ganó la mano a Adrián, ¿cómo hizo? Le ganó la mano a Adrián, es lo más complicado de él. Sí, la realidad es que temprano Adri nos dijo que de derecha no se sentía muy bien. De zurda estaba impecable, pero que de derecha nos dijo a Juan Amicarelli y a Miri que de derecha decía, ¿viste? Cuando uno se conocía. Cuando uno se sentía, sí, se sentía. Y no sé, no me siento muy bien de la mano y bueno, y eso se notó. Pero no quita que Jaime está muy fuerte y que tiene excelente nivel. Pudo ganar la vendetta. Juan Amicarelli, bueno, Adri la ganó con los dos brazos, brazo derecho y brazo izquierdo. Juan Amicarelli perdió de derecha. Si no me equivoco, 3 a 2. Y de zurda la ganó tranquilo. Lo que pasa es la zurda de Juan, son disparadoras mayores. ¿Pulció las dos veces contra el mismo o con izquierda y con derecha contra el mismo, Juan? Sí, con Rodrigo Estela de Brasil. Con la brasileros, sí. Había visto que ha pulsado con la brasileros. Y después Migue Gelonch tuvo vendetta con ambos brazos con Jorge Torres, si no me equivoco, de Chile y perdió las dos, 3 a 2. Sí, sí. Sí, muy fuerte los chilenos, la verdad. Sí, yo creo, yo personalmente creo que Migue tenía todo para ganarla, pero... ¿Algún mal planteo de los hijos o qué pasó? Yo se lo dije a Migue, para mí estaba, se notaba que uno estaba al 100% concentrado en tiempo, espacio, en la lucha. Bueno, conociéndolo a Migue y haberlo visto tirar varias veces, estaba como... Sí, estaba enfocado. No estaba en su norte, ¿viste? Entonces, se lo dije previo a la lucha y se lo dije durante la lucha y se lo dije después de la lucha. Y él mismo dijo que sí, que no estaba al todo concentrado. Porque no estaba posicionado como siempre, eso es lo que me llamó la atención. Migue tiene una manera en particular posicionarse y estaba como indeciso en cómo oponerse. Claro, qué raro. Pero bueno, es parte del deporte. ¿El día se levantó así o qué pudo haber pasado? No, a ver, son cosas que pasan. Hay variables que no puedo manejar y puede ser que los nervios esta vez les fueron más pesados. Más después de muchos años, mucho tiempo sin cumplir, sin competir, sin competir. Claro, la competencia fuera. Sí, a todos nos puede pasar, ¿viste? Contra lo que conlleva viajar, que estás nervioso, que dormís como el culo, que comes lo que hay, ¿viste? Que estás como... Sí, viajás para obtener un resultado y en el momento te pasan mil cosas por la cabeza. Sí, obvio, pero bueno, otra vez será. No quita, vuelvo a decir, no quita que Jorge Torres no sea una persona extremadamente fuerte. Pero para mí, Migue, fue eso lo que... Para mí sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves justamente con esto el nivel de Chile? Porque bueno, yo creo que todos quedamos más que sorprendidos cuando Claudio Muñoz vino acá a Argentina, a San Miguel, y le ganó como si nada a Alemán. Y ahí dijimos, bueno... Claro, en lo personal a mí no me sorprendió. Ya veías cómo venía trabajando todos estos años. Exacto. Yo ya lo dije, lo venía anticipando hace un tiempo, te lo dije a Claudio, y cuando la gente me ha preguntado, le dije lo mismo. Claudio se está tomando las cosas de otra manera, está entrenando de otra manera. Evidentemente lo que venía haciendo antes le dio resultados a cierto punto, y se dio cuenta de que era hora de cambiarlo. Para obtener justamente un resultado distinto, y fue lo que hizo. Es una persona súper comprometida, entrenado a doble turno, nutricionista, quinesiólogo, suplementación, etcétera, hace todo bien, y por ende las cosas se van a salir bien. Es así. Con constancia y sacrificio, el éxito es inevitable. Entonces, se vio que hizo las cosas bien, Chile para mí ya le quedó chico, así que ahora tendrá que apuntar de manera internacional, quizás un Panamericano, quizás irse a Estados Unidos, ir a Brasil, algo del estilo. Estar al nivel muy alto. Él compite en 86 o en menos 95. Me cagaste. O sea, este sudamericano estuvo en menos 90. Menos 90. Sí, no sé cuánto pesa realmente, pero estaba en menos 90 kilos. Si tuvieses que hacer un ranking latinoamericano de los países, yo creo que cuando Brasil estaría indiscutiblemente primero, hace unos años estábamos indiscutiblemente nosotros también, ahora seguiríamos igual, seguiríamos segundos ahí indiscutidos, o podría haber algún país que nos pegue el puesto. Mirá, primero está Brasil. Sí. Obvio. Después yo siento que nosotros estamos para un segundo puesto, tenemos un excelente nivel. Y yo que tercero estaría Chile. De otros países de Sudamérica, la verdad, de Perú solo conozco a Jefferson y alguno que otro más, pero no tienen ese renombre que puede tener gente de Brasil, o gente de Chile, o gente de Argentina que conoce todo Sudamérica. Pero igual Chile subió muchísimo nivel, muchísimo nivel. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo fui hace tres años y nada que ver con lo que encontré hace tres años con lo que es ahora. Sí, se lo han tomado muy en serio. Yo pude ver en una entrevista que hizo el Edu Paredes con un muchacho de Chile que fue uno de los colegios del torneo, que él contaba que habían ido ustedes, también capaz que hace tres años ese mismo momento decís vos, y le dijeron, che, miren, esto es así, esto es así, como que le explicaron, viste, porque se ve que ellos querían hacer las cosas bien, pero le faltaban algunos detalles. Y ellos pulieron eso y en tres años cambiaron totalmente. Aparte me sorprendió como la responsabilidad que se tomaron de agarrar y buscar los hoteles de aeropuerto, llevarlos hasta el hotel, después llevarlos hasta el lugar del torneo. En cuanto a trato, tanto hace tres años como esta vez, nos faltaron como reyes. Eso es indiscutible. Como reyes. Nos fueron a buscar, nos llevaron al aeropuerto, nos llevaron a comer, nos pasaron a buscar, nos llevaron al evento. Faltaba que me despierten en una cama, pero nos trataron de una manera espectacular. Tanto a mí como a todos los que fuimos. La verdad que eso es excelente. En el evento había hidratación, había barras de proteína para los atletas. Completísimo. Que para mí es como tiene que ser. El atleta tiene que tener un cuidado, tiene que tener un cariño, un mimo. Porque al fin y al cabo la competencia es lo que es gracias a esos atletas. Sí, obviamente, sí. El atleta es la base de todo. Sin atleta no hay nada. Te anduve viendo también que en Instagram me habías puesto que querías bajar ahora, a 86. No estabas más en tu carrera, 95. ¿A qué se diría? Sí, ahora yo para el sudamericano me fui en 97 kilos. Está, creo que es de lo más pesado que competí en algún momento. Pero como no había patado peso, dije ya fue. Me voy a la mierda con el peso y chao. Pero la realidad es que si bien me siento fuerte, no me siento muy cómodo, o sea, no siento que sea algo que pueda sostener en el tiempo, estar tan pesado. Porque me es incómodo. Me siento pesado, me siento ligero. No, 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 no me gusta. No me siento... Mi peso siempre fue 28, 89, 90. Siempre fue ese peso y antes competía en el 86. Y después de la pandemia, que me fui para arriba, estuve en 95. Pero quiero volver a mi peso. Quiero volver a menos 90 kilos. Yo creo que el lunes ya arrancó con esa ruta a seguir, con ese camino para poder llegar a ese peso. Ahora que ya ganaste un sudamericano, que supongo que era obviamente uno de tus grandes objetivos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso siguiente? Sí, la realidad es que no era un objetivo para mí, sino que se dio así. Sí, yo había ganado mi desafío. Me acuerdo que le dije a Juana Micharelli, ya está, ya me relajé, se terminó. Hice lo que tenía que hacer. Me quiero ir al bufete a comprarme una cerveza y relajarme, ya está. Y me dijo, no, pero anotate en el over, anotate en el open, no, no, ni en pedo. Y Adri me dijo, Mati, anotate. Si total, ya estás acá. Y la realidad es que uno nunca sabe lo que puede pasar. Dicho y hecho. Me llaman, bueno, había unos brafileros que estábamos en el mismo hotel que me decían, vos estás muy tú fuerte, muy tú fuerte, anotate en el open, en el open. Y bueno, ya fue, me anote. Le dije a Esteban que me anote, en más de 90. Me acuerdo, las primeras tres luchas que me llamaron fui, tiré, lo más bien, las gané. Y la cuarta lucha, cuando me llaman, me la dan automáticamente por ganada porque el que iba a estar se había ido. Mira. Y dije, ¿cuía? ¿Y ahora? ¿Dónde estoy? ¿Cuía? Dije, entonces, ahí empecé a hacer click. Ahí dije que estoy a un paso de... Y entonces, los que quedan van a estar más cansados que yo, van a tener una lucha más encima. Y ahí me empecé a transformar otra vez, a los gritos y... Sí, ahí tuve toda la energía al cuerpo. No quería más. Ahí tuve una o dos luchas más. Después tuve una con Rodrigo Maya, el brasilero, que era la semifinal, que lamentablemente se lastimó en nuestra lucha. Y cuando gané la semifinal, dije, ya está, estoy en la final. Cuando termino eso, me desayuno de que... Adri había quedado fuera del Open. ¿Había quedado fuera? Claro, con Guillermo 11, que le hice en el androide. Un chico muy, muy fuerte. Pero lo mismo, le atacó la mano a Adri, y a Adri la mano no tenía para sostener, y sacó el todo dos veces. Claro, falta. Entonces, todos los que eran las figuritas difíciles, digamos, que tenían esto, le habían ido. Y dije, qué onda, es increíble. Pero bueno, se dio así, y me tocó la final con él, al mejor de tres, y le pude ganar la mano en soga. Y bueno, y se dio así, y gané. Pero no es que era un objetivo para mí. ¿Por qué decís que no era un objetivo? Porque vos en ese momento pensaste que era algo que estaba lejano a vos, algo que era... No era alcanzable, pero era difícil de alcanzar. No, obvio. Para mí era súper increíble y súper inesperado. Uno de los brasileros, Cipriano Miranda, que es profesor hace no sé cuántos años de lucha de los dos allá en Brasil, me decía la cebra, ¿viste? Porque yo le hice a la cebra como a alguien que hace algo que nadie esperaba que suceda. Era como en una carrera de caballos, de todas las diez líneas, en una de esas líneas hay una cebra. Nadie va a apostar por la cebra, todos van a apostar por los caballos. Y ganó la cebra. Bueno, fue lo que pasó, había otros favoritos, estaba Grillo, estaba, bueno, este tipo Guillermo, estaba Rodrigo Maya, había otro brasileño, no recuerdo el nombre ahora, pero había favoritos dentro de la categoría para el Ojo. que estaban a ganar seguro. Sí, sí, o que eran de los favoritos. Y se dio todo, nada que ver, al final terminó ganando el pibe de anteojo que gritaba después de cada lucha. Pero bueno, como experiencia fue algo hermoso. yo después de que gané la final me largué a llorar, tenía un montón de tensión al lado. Sí, sí, así que, no, fue increíble. Fue increíble, fue una experiencia hermosa. Así que vos dijiste que para julio más o menos la idea era en Argentina, no sé si sea un sudamericano, pero que venga de afuera también un par de luchadores. Y si la idea es hacer un par de vendetas internacionales, que obviamente ya estuvimos en contacto con los chilenos, con los brasileños, hay que ver si quiere venir a otro país. Lo que le vea es ahora, estamos hablando con distintos lugares donde hacerlo. Yo estimo va a ser un torneo muy grande, y quiero que sea ágil, no quiero que se demore mucho, quiero que haya cuatro meses al mismo tiempo, dos centros de cómputos, dos meses y un centro de cómputos para la amateur y dos meses y un centro de cómputos para la profesional. Todos con dos árbitros, Víctor Almeza con dos árbitros, yo en ese torneo obviamente no voy a competir porque ya a esa magnitud de torneo no puedo estar organizando. No podés estar pensando en luchar y en arbitrar y en organizar tenés que concentrarte en una sola cosa. Mi idea es que al ser cuatro mesas haya dos árbitros por mes, van a ser ocho árbitros y yo voy a estar como un noveno árbitro satélite fiscalizando cada una de cada mes. de esta manera me parece lo más profesional y todos los árbitros que van a estar ahí son la gente que va a estar en el seminario y árbitro vamos a dar en abril. Entonces, nada, la idea es hacerlo lo más profesional posible, solamente estoy renegando a ver en qué lugar podemos meter. Sí, justamente también te había dicho que querías que sea el evento más grande de Argentina por lejos. Y yo creo que va a pasar algo por el estilo, hay mucha gente amante que quiere venir gente afuera. Para mí va a ser importante, muy importante. Va a ser una nueva edición del Puño Acero que no se hace hace tres años. Va a ser como un... Sí, yo justamente lo que creo que... Bueno, fui solamente a dos torneos, ¿no? Porque estoy hace menos de dos años en el deporte, pero algo que sí, que no te va a mejorar es justamente esa administración del tiempo, ¿viste? Que no... Se demora demasiado, ¿viste? En el torneo y por ahí se termina muy tarde. En el de San Miguel, por ejemplo, que creo que se... Estaba pactado para arrancar a las 5, si no recuerdo mal. Se arrancó más a menos 5 y media, 5 y 40, para pulsear, digo. Creo que eran las 10 de la noche y seguíamos compitiendo, ¿viste? Hay gente que se tuvo que ir porque era de afuera. Después también tenés el after pooling que creo que es lo que todos esperan para llegar así libremente, ¿viste? Sin presiones y que también... Se hizo el after pooling pero no llegó, eran 5 creo. Claro, el tema es que siempre queda fuera el after pooling porque no tenemos tiempo porque ya nos demoramos. Por eso. Y para mí el after pooling es algo muy bueno por un lado y malo por el otro, malo porque te vas a exigir ya estando cansado. Pero es bueno porque ahí conoces un montón de gente, ¿entendés? A ver, si yo voy al after pooling no me voy a ir a pulsear con grillo, ¿entendés? No, hay gente que no conozcas. Pero sí quiero pulsear allá en el after pooling en el americano de Chile estuve pulseando con chilenos, pulseando con brasileros. Entonces, es ahí donde uno absorbe más información, ¿entendés? Absorbe más experiencia, distintos agarres que con gente que ya pulseas todos los días. Sí, por eso. Pero sí, es hacerlo fácil, es hacerlo rápido. Nada, eso, la idea es que se agilice y que sea lo más cómodo para todos. Por eso, dos errores cómputos y que salgan pum, 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 lucha, 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 listo. Eso, me parece lo más práctico. El tema del tiempo siempre es un problema, siempre es un problema. Yo creo también con un buen arbitraje eso se puede acelerar un poco porque a veces pasa que están indecidos y que están así como agarrándose dos minutos y tienen que conseguir. Sí, un buen árbitro juega un papel fundamental también en la agilización del torneo. Sí, la verdad es que sí, para la agilidad es clave. Pero bueno, el tema del tiempo como te digo, siempre es un problema. Siempre hay que estar tiempo, siempre pasa algo inesperado, viste, que te resta, pero sí. Sí, por eso estamos tratando de organizarlo desde ahora el torneo en julio para tener que evitar la mayor cantidad de contratiempos de cualquier tipo de variable. Obviamente hay cosas que no podemos manejar, pero si tenemos casi todo cubierto lo que pase lo vamos a poder resolver en el momento, supongo. Así que bueno, estamos todos a la espera de ese torneo. Y también, cambiando un poco de tema, pero no mismo, para el torneo de Alejandro Korn, vos sabés que estoy hablando con Elido Paredes, le pregunté si iba a ir, se llove, y me dijo que no, porque justo ese día también es el seminario, ¿puede ser? El 23. Sí, yo publiqué el seminario y a la semana, 10 días, publicaron que iban a hacer un torneo a esa fecha. Sí. ¿Qué sé? Justo. Sí, yo hubiese previsto si había algo más. Está bien que en el seminario no van a venir todos los pulseadores. No, van a ir los interesados en aprender. Pero lo haría para no pisarlo. A ver, nosotros el torneo lo vamos a hacer en julio porque en junio está el top 8. Si bien solamente al top 8 van 8 personas y los altros, debería tampoco realizar el evento. Claro. Bueno, son consideraciones que uno decide tenerlas o no. Y... para que la gente que nos esté viendo entienda un poquito más o menos, si podés contar cómo fue tu preparación, más por arriba, lo que fue para el evento de Chile o cómo debería ser por lo menos alguna preparación para un torneo. Porque estoy seguro que hay muchos amateurs que se levantan como si fuese un día cualquiera, toman un café y van al torneo y compiten. No tienen una preparación específica o algo que hay que hacer. A mí no me gusta separar lo que es el entrenamiento pre-torneo del que es fuera de torneo. O sea, lo que es peligro de competencia que le dicen o lo que es off-season, cuando no hay competencia. Para mí es lo mismo. El entrenamiento de fuerza es lineal, o sea, es todo el año. No es... ¿Cómo te lo puedo decir? No es un sprint, no son 100 metros llanos, sino que es una maratón. Es constante. No es que... Bueno, acá hago fuerza, ¿no? Fuerza te va a hacer todo el tiempo. Va a seguir creciendo todo el tiempo. Entonces, no lo divido. Digo, bueno, tengo fecha de torneo, bueno, entonces a partir de ahora voy a entrenar en serio. No, en serio, entreno en los 100. Lo único que cambié fue que ajusté el tema de los tiempos y los descansos para que me demore menos tiempo, para tener menor fatiga, porque dos días a la semana yo hacía doble turno. O sea, yo entrenaba de lunes a sábado, de lunes a jueves hacía específicos y fuerza general. El viernes hago entrenamiento de velocidad y los sábados hago entrenamiento de mesa. Y el domingo hago movilidad, flexibilidad y demás. Pero había martes y jueves yo entrenaba tanto a la mañana como a la noche y lo hacía doble turno. Obviamente eso también lo hablé con el nutricionista para poder ajustar el tema de la comida y no ir a entrenar con la panza llena o con falta de energía. Claro. Entonces lo fundamental sería eso, no tanto fijarse qué hacer antes de la competencia esa semana antes, sino lo que hiciste todo el tiempo antes, cómo trabajaste. Porque si trabajaste tres meses antes de la competencia mal o no le diste bola y al mediano te acuerdas tengo una competencia y empiezo a entrenar así no llegas a ningún lado. Hay que ser siempre constante. Bueno, ahora que hay una fecha de un torneo me voy a poner las pilas. Realmente, a ver, si sos un hobbyista o sea, si entrenas de hobby y vas a competir de hobby, sí, ponme un torneo entrené un poquito y andá. Si realmente querés un resultado y tenés una ambición deportiva más grande y el deporte significa otra cosa para vos, te vas a tomar de otra manera y desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre te lo vas a tomar en serio. Sin importar qué competencias hay en el medio, lo único que te cambia que haya una competencia es que vas a tener que ajustar el tiempo de descanso para ir más fresco. Después, no creo que te modifique mucho. Claro, sí, la mejoría siempre está en uno mismo. Sí, cuando sumo cambia la alimentación si tenés que dar el peso para hacer otra categoría, pero el nivel de fuerza es algo lineal, es todo el año haciendo fuerza. Obviamente hay una duración de cargas día que haces más día que haces menos, a lo que doy es que estás todo el tiempo buscando el progreso. No porque hay un torneo o no. Claro, vas a modificar algo. Que si vas a modificar algo mínimo pero no vas a uy, hago un torneo hago fuerza ahora. Como decimos, la fuerza se va a hacer todo el año. Ah, que el torneo le voy a entrenar en serio. No, papá, en serio siempre, es así. Sí, yo lo que estoy viendo es que, bueno, en la camada nueva que hay ahora de Mateus hay muchísimos, sobre todo los livianos que son los que más conozco que están entrenando a full, siempre entrenan y eso a mí me motiva mucho personalmente porque sé que tengo mucha competencia y me gusta porque veo un futuro en un par de años con una categoría de livianos profesional muy competitiva tanto en Argentina como creo que también dando mucha pelea afuera. Son personas que son muy motivadas. No es que van por ir y entrenan por entrenar, se nota que están centradas en el deporte. Eso, olvídate, a ver, pero los que, hay una realidad, los que realmente se toman en serio el deporte se nota y los conocemos todos, ¿entendés? que se lo toman en serio y es el pibe de acá Santa Fe que me está haciendo una entrevista, ese pibe Franco de Neuquén que se lo ve entrenando siempre, te das cuenta, ¿viste? Y en la mesa es donde se ven los resultados, entonces, te fijas cuáles fueron los últimos podios y decís, ah, mierda, entonces, capaz esta gente se lo está tomando en serio. Y sí, en la mesa, a ver, que también haya gente que no sube historias entrenando no quiere entrenar. No, no significa que si subís entrenás y no subís no entrenás, hay gente que trabaja en silencio y también trabajan, cuenta igual el trabajo, obviamente. Pero bueno, te das cuenta de la diferencia porque en un torneo hay gente que se destaca y decís, ah, mirá, ese entrena, ese le mete garra, ese le pone huevo. Y hay gente que capaz no se lo toma tan en serio y capaz hace 5 o 6 años que están a Mateo. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, entonces, capaz es momento en el que esta gente se plantee, che, ¿no será que lo que estoy haciendo no es tan efectivo para mí? O si estoy, sí, pero si yo estoy mejorando, sí, pero capaz no estás mejorando como podrías mejorar, capaz podrías mejorar aún más todavía. Pero bueno, hay muchas variables y es cuestión de que lo evalúe cada uno. Sí, también depende del objetivo de cada uno, ¿viste? No todos tenemos la misma ambición de llegar a ser profesional o a ser el mejor, ¿viste? En deportes como fútbol, básquet, hockey, volea y acá en Argentina que son grandísimos, tenés gente que va a entrenar, va a jugar, ¿viste? No voy a jugar. Así que obviamente en el deporte de luchadores también tendrás gente que va a competir por competir, por hobby también, que no tienen como objetivo llegar a ser el mejor profesional, entonces también tiene sentido dentro de todo que en su vida diaria no se dediquen al 100% a lo que es el entrenamiento para mejorar. Sí, obvio, y como uno se lo toma el resultado se ve en la mesa, eso olvídate. Sí, obvio. Por más genética que tengas, por más genética tengas y te lo tomas en serio. Sí, la gente te ayuda un poco al principio, podés sorprender a alguien, pero después... En el único momento donde la genética es algo realmente relevante es en la elite, ni siquiera cuando arrancás, sino en el nivel extremadamente alto. ¿Por qué? Porque los niveles de fuerza del elite, por ejemplo, te pongo ahí en el ejemplo la teoría de Janis Amoling, que es liviano, están acá arriba, están a tope, ya están a su tope muscular, a su tope de... Ya llegaron a la potencia al máximo, no pueden subir ahí. Entonces, ¿qué va a ser la diferencia ahí y la genética? Les va a permitir ir un poquito más allá, ¿sí? Pero después, a nivel de nivel, que encima nosotros somos amateurs, por más que yo tengo la categoría profesional, estoy súper amateurs. no es relevante la genética, ¿entendés? No, eso es porque tiene buena genética. No, el chabón se rompe el orto en el gimnasio todos los días, come como un hijo de puta, entrena, descansa, hace todo bien, entonces, no, porque tiene buena genética. No, las bolas, la genética no le va a hacer la diferencia, la genética no va y te ganas un torneo. Eso no pasa. La perseverancia y la constancia le rompen el orto a la genética. olvidate. Sí, olvidate, mil veces. Y Mati, ahora yendo a unas preguntas un poco más personales, ¿hace cuánto que estás en el deporte y cómo lo conociste el deporte como tal en Argentina? Yo arranqué, ahora, ¿qué es? 24 de marzo, serán cuatro años y un mes, no, cuatro años y dos meses, porque yo arranqué en enero de hace cuatro años, del 2018, por ahí. Yo, bueno, yo laburé muchos años en un bar y siempre venían amigos míos o siempre, a ver, había escabio y estábamos en Navarra. Siempre, en algún momento en el bar salía a hacer una pulseada. La pulseada, la típica, obvio. La pulseada vikinga, esa pulseada que... Derecha. Sí, sí. Ideal para romper ese número. No, sí, ideal, hacíamos todo para romper nuestro número. Que si bien siempre digo que no hay que hacer esa pulseada, fue la pulseada con la que yo inicié. Con la que todos iniciamos, creo así que sí. Fue lo que me llevó a aprender. Pero, me acuerdo, me venía re bien, o sea, venía picheando como campeón, venía ganando, venía lo más bien. Y un día viene un amigo que hoy por hoy entra con nosotros que es Alexis Piñero. Y viene al bar y me acuerdo que el barro derecha y me dice, bueno, dale, y de repente dice... Una pared tenía enfrente. Y era... impresionante, era como querer tirar un edificio. Y dije, la conza, mi hermana. Y ella me hace, pum, me voy a la derecha. Y dije, no, no me la conté. Y me dice, igual, yo soy zurdo. Peor. Tranquilo. Me quedé como una bronca. ¿Y con el zurro no le jugaste? ¿O sí? No, menos que menos. ¿Para qué? La mía fuerte era la derecha. Me quedé recaliente y me puse a buscar en internet cómo ganar una pulseada. ¿Cómo ganar pulseada? Y me puse a buscar, a mirar videos y demás y en uno de los links me apareció la asociación de lucha de brazos y el teléfono de Simón, Simragone y de Martín Delgado. Le mando mensaje, ellos estaban en staff ahí en paternal quien era muy lejos del bar donde yo laburaba y me acuerdo que fui que me acuerdo que me recibió Miguel Gelón la primera vez que fui y me acuerdo que estoy hablando con Miguel y estábamos nada, me estaban hablando del deporte y veo así a lo lejos a Grillo y yo no tenía ni puta idea que iba a estar Grillo ahí y yo lo había visto en un montón de videos Ya sabías quién era él, tenías una idea. Claro, la de animales sueltos, viste, todos esos videos que pulseaba en Acero Cali en lo de Fantino, viste. Y me quedé así y digo, mira, ese grillo, eso no es. Y no podía creer y después me puse a, bueno, me puse a entrenar, creo que pasó uno o dos meses y lo llamé a ese pibe Alexis a que venga de nuevo al bar a pulsear. Dije, che, gordo, puede no venir, nos tomó una cerveza que hace rato no nos vemos. Mentira. Me quería pulsear nomás. Ah, mi papá te puse carasco. Y me acuerdo que gane de derecha y de izquierda. Le gane con los dos brazos. Me acuerdo la cara del gordo estaba así con los ojos abiertos. Sí, 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 pero después mandó un mensaje, che, hijo de puta, qué estás haciendo, o qué onda, viste, no, empecé a entrenar, hubo, ¿en dónde? No, bueno, encontré la asociación que tiene una escuela, que es, lo otro, lo la. Creo que pasaron 15 días y la arrancó a entrenar con nosotros y ahora hace cuatro años que no me dejan de entrenar. Está en la categoría profesional, una más arriba por el más pesado. y también ha ganado desafíos en Chile, no, tiene un nivel de la puta. Vine a entrenar conmigo los abuelos Juan Miguel. Ah, mirá. Y lo que pasa es que no está mucho en las redes. Claro. Por eso no se lo conoce, pero... Pero está, siempre está. Sí, sí, siempre está y ahora tiene ganas de volver a competir que hace, ya antes de la pandemia que no competimos, va, que él no compite, así que bueno, bienvenido sea, voy a la competencia, yo le dije le voy con la mano lo que necesite para ponerse las pilas, así que, así fue como arrancamos. Y ese día, el primer día que fui, que esa es una notita de color, yo me acuerdo de cuando terminó el entrenamiento, Adri, esa era una terraza, Adri bajó a la sala de musculación, digamos, y estaba entrenando con una banda, con una soga y demás. Y yo le pedí a Adrián que me, es que, Adri, como estabas, mirá, a mí me gustaría que me entrenes. Bueno, dale, venite miércoles a las 9. Sí, está bien, yo vengo, pero no sé si me entendés lo que yo quiero decir. Quiero que me entrenes, quiero que seas mi entrenador, quiero que seas mi profesor, quiero aprender, quiero ganar, quiero competir. Sí, está bien, te entendés, venite miércoles a las 9. Bueno, yo no, pero no me entendés, quiero que me des clases, quiero que me cobres. No, no, venite el miércoles a las 9 de la noche y yo te entreno. Le digo, pero te tengo que pagar, vos decís tu tiempo. Y me dice, mira, vamos a hacer así, yo te voy a entrenar y vos te vas a subir un podio. Y el día que te subas a ese podio, me vas a estar pagando. Y así fue, yo entrené 6 meses con él y bajamos a San Luis con este video a Alexis, Alexis, Juana Micaerli, Leandro Pérez, bueno, y yo, fuimos a los 4, fueron más gente acá de Buenos Aires, Miguel Clonch, Martín Clonch, Nacho Morán, bueno, el torneo lo había organizado Gallo, así que estábamos todos allá. Y yo quedé segundo en la categoría menos de 90 kilos en Amateuri y primero quedó con la Micaerli, que menos en la final. Pero fue así, fue en nuestro primer torneo y estábamos en un podio los 3, porque Alexis ganó en su categoría que era más de 90 kilos, ganó con los dos brazos. Así que fue impresionante, fue impresionante. Entonces, desde esa época que tanto Alexis como Juan como yo, nos tomamos el deporte, estamos a full express si nos tomamos el deporte de otra manera. Entonces, le damos dedicación, tratamos de hacerlo todo a conciencia. Obviamente, siempre traté de entrenar conciencia y hoy por hoy ya entreno con una fundamentación científica al lado, pero cuando no tenía esta información que tengo ahora, trataba de entrenar igual sin exigirme tanto, me parecía que no me era muy nutritivo para mí cagarme a palo en la mesa y el lunes que me cuesta entrenar. No, no, sí, por eso, yo conozco gente que se mata entrenando, que vive con dolores, que no puede entrenar normal durante la semana porque el fin de se rompe el brazo y es un ciclo, ¿viste? Se rompen los brazos el fin de, no entrenan en la semana y tampoco quieren entrenar para llegar descansado el fin de, para romperse de vuelta, para no entrenar y así le vas sumando y después pasar unos 6 meses y mejoraron casi nada porque están entrenando mal. Sí, el hecho de que no mejoren es uno de los peores, de los menores problemas que puede tener. problemas de lesión. Hay una lesión y vos constantemente estás dándole, le estás castigando además a ese músculo, esa lesión es como una rajadura, te hace tic y empiezas a tic y después se mueve y se mueve y se mueve hasta que se rompe. Eso sí. Pero bueno, nosotros siempre tratamos de entrenar eso a conciencia, esto desde el día 1 nos lo dijo Adrián, que no nos matemos porque es al pedo y que hay que tener paciencia. Este es un deporte que premia la paciencia. Sí o sí. Sí, obvio. Y por eso también hay que sacar ese mito, viste, de no pain, no gain, que si te duele es porque entrenaste bien, si no te duele no hiciste nada. Porque me ha pasado también las primeras veces, viste, que por ahí entrenaba me dolía todo y un fin de entrenar y no me dolía nada. Y yo dije, habré pulseado bien, capaz que pulsié re poco, no estoy entrenando, no voy a mejorar. Tenéis por ahí esas cosas que se te cruzan por la cabeza. Yo cambiaría el no pain, no gain por el no brain, no gain. Es así. Si no entrenar de manera inteligente, no vas a ganar fuerza. Es así. Sí, yo creo que si bien hay muchas opiniones en base a esto, para mí es un 50-50, mesa, 50, entrenamiento, gimnasio, polea, en lo que sea que hagas. Porque hay gente que sobrevalora mucho a la mesa, que dice, no, la mesa es todo lo que necesitas. Pero para mí un ejercicio bien hecho de gimnasio, de polea, para hacer pronación, flexión, dedos, y más con toda la tecnología que da ahora, de agarres específicos, te ayudan a mejorar muchísimo. Sí, obvio, a ver, es como, mira, la estructura del entrenamiento de la lucha de brazos, para el que quiera buscar información, mismo para vos, lo que sea, es muy parecida a la del levantamiento oímpico, de la alterofilia, o del weightlifting. Es muy parecida, porque al fin y al cabo, el sistema energético que se usa es el mismo, que es para hacer la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. Entonces, al tipo que es levantador olímpico, que vamos a poner, cuando hace el levantamiento, como el entrenamiento de mesa y lo que hace en el gimnasio, como los específicos nuestros. El tipo no hace todo el tiempo el levantamiento para abrir, no hace todo el tiempo su cargada de potencia, ¿entendés? ¿Por qué no va a regresar? Bueno, tampoco hace solo entrenamiento específico. ¿Por qué? Porque tampoco sabe cuánto va, cuánto está progresando. Entonces, hace los levantamientos para ver cómo está, en qué nivel está, para ver cómo están sus niveles de fuerza y demás, para hacer un testeo, digamos, y a su vez, hace los entrenamientos en el gimnasio, los accesorios, los específicos, que van a ayudar a este levantamiento. Entonces, así es como... Y no es algo que inventé yo, ¿sí? No es algo que me levanté yo un miércoles de la mañana, un 24 de marzo, y dije, chicos, tienen que entrenar para mejorar en la mesa. No, o sea, esto es ciencia y la ciencia no se refuta con opiniones, ¿entendés? O con lo que uno crea. No, la ciencia es una y alguien estudió para eso y desde hace 60 años que está estudiando la fuerza a todos los soviéticos, los budgers y demás, ¿para qué carajo me voy a poder inventar un sistema de fuerza yo? Y esos tipos ya se lo estudiaron todos. Yo no voy a inventar nada nuevo. ¿Entendés? ¿Qué voy a decir? No, no, yo agarro, ¿viste? Agarro así y flexiono la muñeca con el bidoncito de agua y alguien va a hacer de bien. Sí, perfecto. Pero hay gente que ya eso ya lo hizo, ya lo estudió, ya se equivocó. Aprovechemos que hay gente que ya se equivocó un montón de veces hasta que... En el camino ya nos gustaron a dónde hay que ir, sigamos ese camino, no intentemos... Ya saben dónde hay que ir y dónde no, ¿entendés? Es como tener las respuestas del juego Elige tu propia aventura. La verdad, ese libro, bueno, ya sabés a dónde ir para no morirte o para no estancarte. Bueno, andá por ese lado, ¿entendés? Si ese tipo tiene resultados hace 60 años. Los mayores levantadores olímpicos del mundo son rusos o son soviéticos o son de Europa del Este. Entonces, evidentemente, algo bien... Algo saben. No tuvieron suerte durante 40 años. Más allá de la genética de que son años y años y años atrás, hasta hoy, que entrenan y se dedican a eso. Más allá de eso. Los sistemas de entrenamiento siguen siendo los mismos y la base del entrenamiento son las mismas desde hace 80 años que ahora, ¿entendés? Pero bueno, hay gente que todavía no lo entiende y tiene que hacer jerro y hace 450 repeticiones. Después se mata el sábado, después le doble todo. Y sí, pasa, pero bueno. El deporte por ahí, el deporte lesivo, tenés de todo, ¿viste? Sí, a ver, el deporte en realidad no es lesivo. En todo caso, todos los deportes son lesivos si lo haces mal, ¿entendés? A ver, pero nadie dice nada del fútbol, cuando en el fútbol se muere gente de muerte súbita, ¿entendés? Y nadie dice, no, porque en el fútbol te morís. Nunca nadie señala con el deporte. Falló el cuerpo, hay culpa de la persona, ¿viste? No, no estaba apto los estudios médicos, nunca el deporte. Ahora, te rompes en la lucha de brazos, no, la lucha de brazos, ese deporte, malo. Exacto, eso sí. Es como que a mí me piso un auto no, no es así. Pero bueno, hay gente todavía no lo entiende y es una lucha que va a seguir estando porque hay que seguir, hay mitos que todavía cuesta desterrarlos, cuesta horrores, pero bueno, eso de que, si el pibe es joven, si es chiquito, no puede entrar en la puerta porque se queda enano. Sí, eso sigue a día de hoy, ¿viste? Ya está comprobado que nada que ver. O eso que decís vos, si te duele es porque lo hiciste bien. No, no es así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O la gente que dice no podés comer carbohidrato a la noche, no podés mezclar proteína con carbohidrato. O de tomarte el batido antes de la media hora del tenar porque si no la ventana anabólica. No, porque no, la ventana anabólica, ¿viste? No, ya está, ya fue, o sea, no te dan ganas ni de discutir esos temas, ¿entendés? Porque si loco, ya está, es algo que no, a ver, la tierra es redonda por más vueltas que le quieras dar y es así, no, pero yo creo que es plana. Bueno, vos crees lo que vos quieras, pero la realidad es una. Por eso te digo, la ciencia no se refuta con la opinión o con lo que uno cree. es así. Che, Mati, habías dicho que arrancaste en 2018. ¿Cómo fue que pasaste de arrancar en 2018 a llegar a ser el vicepresidente de la asociación que no sé cuánto tiempo después fue? Creo que pasó un año y medio. No, casi dos años pasaron. El tema que yo me acuerdo cuando arranqué, obviamente este deporte a mí me gustó muchísimo desde el día uno, cuando fui al primer torneo que fuiste en San Luis y después creo que había ido al JL4 en Grazategui. Si bien me gustó toda la experiencia, a mí como atleta sentí que podría ser un poco mejor toda la experiencia. Claro, ya desde el primer momento te quisiste involucrar de otra parte, de otro lado. No, sí, sino que pensé que dije yo desde mi lugar, a ver, yo cuando me arranqué a competir me visualicé, dije, yo quiero competir en el Gran Red, ¿entendés? Con Quilombo, Buen Vélez, Viste, Buen Acaxa de Libra, ahí, todo Quilombo, luces. y realmente lo que donde estábamos en ese momento no lo veía muy viable, hoy por hoy tampoco lo veo tan viable, pero no lo veo tan lejano, no lo veo imposible. Entonces dije, bueno, desde mi lugar, ¿yo qué puedo hacer por este deporte para que este deporte crezca? porque un deportista no solo es la persona que ejerce el deporte, sino también que hace algo por este deporte. Sí, obvio, promover, ayudar, que crezca el deporte, eso es lo fundamental en realidad, y más en un deporte como el nuestro que recién está española, recién la campina. Super ángel, super ángel. Pero dije, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi parte? Adri estaba justo organizando el puño de acero, yo trabajaba en un bar, dije, Adri, lo podemos hacer en el bar, yo puedo hablar con los proveedores nuestros de bebidas para ver si podemos enganchar algún sponsor, en su momento hablé con James, no hablé con Everlast, pude hablar con, bueno, con una distribuidora que es una papelera de MOP que hace cuatro años que nos acompaña en todas las competencias, y dije, bueno, de a poco puedo ir aportando, poniendo mi parte, ya el primer torneo le digo, podemos poner remeras lindas, le podemos dar un kit al atleta con alguna boludez, en ese momento era un llaverito con dos puñitos, un destapador, y ver en dónde podíamos darle un poquito un marco más de calidad que... Claro, más de profesionalismo que se quiera decir. Sí, que se vea más profesional y que para la persona que no conozca el deporte sea lindo de ver también, ¿entendés? Claro, que no parezca una juntada que decimos, che, vamos a la plaza, hacemos un torneito. Claro, con una rentada de cada pueblo y con una mesa media cada palo y que sin luz, ¿viste? me parecía que se podía ver, y aparte eran cosas que se podían modificar que no conllevaban mucho laburo, ¿entendés? Era, es como cuando cocinas que no te cuesta nada armar lindo el platito, ¿entendés? Si las herramientas las tenés, entonces no te cuesta nada acomodar todo y que se vea lindo para la foto. Bueno, en el torneo pasaba lo mismo. En vez de decir, bueno, en vez de cobrar, no sé, 300 pesos, 400 pesos en la inscripción, ¿por qué no la cobras 600, 700, 800? y esa diferencia de plata la metés adentro del torneo, ¿entendés? Y la gente lo va a ver y la gente va a volver al próximo torneo y así nos pasa que todos los torneos siempre tratamos de hacer lo mismo, mantener calidad o superarnos, pero que la guita que pone el atleta se vea reflejada en el torneo. Yo creo que hay que tener, cuando haces un torneo evidentemente hay que tener en cuenta en la parte interna de los participantes cómo va a ser el torneo, pero hay que tener en cuenta con esto de, con respecto a la promoción, que el día del torneo es el día más importante para promover el deporte, porque si lo publicitaste, sobre todo en las redes, que todo lo podés hacer gratis ahora, podés llegar a toda una ciudad, podés ver cuándo va a ser el torneo solamente por usar Instagram, por ejemplo, tenés que tener en cuenta que va a haber mucha gente que no conoce el deporte que seguramente vaya a ver ahí y lo va a ver de afuera, va a ver todo lo que estás haciendo, entonces tenés que tener en cuenta que vas a dejar una imagen a ciertas personas que no conocen el deporte y que después van a hablar de eso, entonces como decís vos, por 500 pesos menos, 500 pesos más, te estás arriesgando a dar una imagen, no sé si mala, pero menos profesional, en cambio que dices, che, mirá, fui al torneo, la verdad que impecable, muy profesional, dale esa imagen, ¿no? porque la gente habla de lo que se ve. Sí, a ver, mirá, yo siempre veo el torneo como, como vos al atleta, por más que quieras o no, o no le quieras llamar, ¿sí? Le estás vendiendo una experiencia, ¿sí? Entonces, con esa plata, sea cual sea, le tenés que dar lo mejor que puedas darle a esa persona, ¿entendés? No, es que yo pago para competir, bueno, anda a competir y listo, no, no es así. obviamente, y hay gente que dice, no, pero, voy a competir y me cobran dos mil pesos, me sale caro, bueno, primero yo porque voy de Santa Fe, o sea, ya tengo quince mil pesos en nafta nomás, pero a mí, yo si voy a competir, que es algo que no es de todos los días, no es que nos juntamos, viste, che, vamos a competir un sábado, es algo que quiero que esté bien organizado, no me molesta pagar más plata, si eso hace que, que justamente, que esté bien organizado, que esté todo, que sea subir una mesa, pulsear, bajar, porque eso no es una competencia, una competencia, conlleva muchísimas más cosas, que solamente el momento de la pulseada de un, de un luchador. Y si es que por el hecho, solo el hecho de competir, podés competir vos en tu casa cuando fives. Claro, por eso la gente que por ahí opina así, para mí que no, como que no tiene mucha idea de todo lo que conlleva, de todo lo que representa, y de todo lo que significa para probar el deporte. Mirá, es que hay una realidad, eh, para progresar, hay una placa, es así de simple, porque así es la vida, ¿entendés? O sea, si, no, pero yo quiero cambiar el auto. Y tiene que poner plata, hermano, ¿entendés? Por más gana, y por más gana y garra que le ponga, va a tener que poner plata. Yo quiero que crezca el deporte y que se vea más lindo y todo. Y hay que poner plata, ¿qué le vamos a hacer? ¿Entendés? O sea, porque aparte, estamos, Adrián, Nacho, yo, ¿por qué tendríamos que nosotros poner plata en nuestro bolsillo? O invertir nosotros plata, ni siquiera invertir, porque no es que vuelve, gastar plata en nuestro bolsillo, para mejorar la experiencia de ustedes y que les salga más barato. Un deporte lo hacemos entre todos. La única diferencia nuestra con los otros atletas es que nosotros nos ponemos en organizar y darle una estructura al deporte. Entonces, tratamos de hacer las cosas dentro de una estructura. Pero, pero bueno, la diferencia está en cuando uno busca un deporte, perdón, busca hacer un torneo para ganar plata, y cuando lo busca para hacer una una difusión del deporte. El que busca hacer un torneo para ganar plata y obviamente se va a pijotear y se va a chicar para que le quede más diferencia. ¿Entendés? Porque así es el ser humano. Pero la verdad que ni Adrián, ni Nacho, ni yo buscamos hacer plata con este deporte. Cada uno tiene su laburo, cada uno tiene su plata y su laburo. Entonces, no buscamos hacer la diferencia con un torneo, ¿entendés? Vamos allá de la guita. No sé cómo explicártelo. Vamos allá de la guita. Por ejemplo, hicimos el ZT y perdimos guita a lo loco haciendo el ZT. A lo loco. O sea, un montón de guita, ¿entendés? Perdimos con ese torneo. Salió lindo, hicimos lo mejor que pudimos, a la gente le gustó y demás. Bueno, nos sirvió como experiencia de saber que nosotros podemos hacer un torneo igual o mejor al ZT sin gastar tanta plata. Sí, igual como te decía, o sea, creo que ya con solamente ir a un torneo te das cuenta que la inscripción que están cobrando no te da para sacar mucha plata de ganancia para esto, para lo otro. Te das cuenta que todas las cosas que hay, todas las cosas que se dan en el torneo, no tenés plata. Con dos mil pesos que voy a decir, no sé a quién le parecerá muchos mil pesos sinceramente hoy para una inscripción de algo, porque teniendo en cuenta todo deporte es barato, no te da para ganar nada, ¿me entendés? Entonces, yo qué sé, hay gente también que por ahí quiere criticar por criticar, ¿viste? Porque le molesta algo. Entonces, tenés que tener el vista bien de quién viene la crítica. Porque hay gente que critica por criticar, en este deporte, en todos lados, en la vida. Tenés gente que va a criticar por el solo hecho de querer criticar. No, obvio, a ver, yo siempre creo de que nunca va a criticar el que haga más que vos. Sí. Siempre te va a criticar a alguien que está haciendo menos que vos o que no hace nada. Y yo a todo el mundo siempre le digo, mirá, al que no le guste o no esté de acuerdo con lo que hacemos nosotros, me puede llamar, lo puede llamar Adrián, lo puede llamar Nacho y lo podemos hablar, discutir y arreglar incluso qué sugerencia pueden tener para que nosotros mejoremos. Porque al fin y al cabo nosotros no somos los dueños del deporte, ni el pedo. No queremos ser los dueños del deporte, el deporte nuevamente digo, lo hacemos entre todos, pero como son los que estamos organizando y teniendo el formato, puede ser que nos equivoquemos. Por eso estoy 100% abierto a darle mi teléfono a quien quiera y a charlarlo y ver de qué manera podemos mejorar. Y tanto en manera organizativa, en manera competitiva, en lo que sea. y de toda la gente que en estos cuatro años nos criticó y de la gente que le dije exactamente ese mismo mensaje, nunca nadie me mandó un mensaje ni me llamó haciendo una corrección. Me decían, no, estás equivocado o lo que hacen está mal. Bueno, ¿cómo podemos mejorar? Nunca nadie me dio una respuesta. Entonces, obviamente lo vamos a hacer como pensamos nosotros que es lo correcto. Dentro de lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero bueno, por eso, la gente se piensa, no sé, que vamos a hacer un torneo y que yo a la semana me voy de opción. Como en un momento se había dicho de que Adrián se había ido a Brasil y te decía de que se había ido con plata de la escuela. ¿Cómo se había ido a Brasil con plata de la escuela? Si nosotros en la escuela cobramos 300 pesos por día por persona y van 20 personas, ¿a dónde se va a ir? No alcanza ni para los peajes. ¿Entendés? Yo estoy haciendo un presupuesto para el torneo de julio y son 300 lucas. Y ponele que en inscripción esté 2.500 pesos para el torneo de julio. Son 120 atletas que tiene que haber sí o sí para no perder plata. Para lo mínimo, claro, para alcanzar ahí el... para quedar hecho. Ni hablar de todos los gastos imprevistos y 120 atletas es un montón de gente. pero no sé, se piensa que nosotros abrimos la ventana y saca de plata. por eso te pones a pensar la plata que se mueve acá en inscripción en entrenamiento no te da para nada. Entonces la gente esa que que hacen un torneo y no trabajan por tres meses hacen un torneo y se van a ocasiones no está criticando de manera objetiva sino que tienen algún tipo de de otra cosa adentro metida para criticar. Pero la objetividad normalmente no la tienen. Pero bueno, no sé yo, mira, para nosotros para el ZT la realidad es que yo le había pegado plata prestada a mi novia para el ZT y se la terminamos de devolver este año y el ZT fue en el 2018. Yo la plata se terminé de devolver este año. Sí, imagínate. Nosotros tuvimos que gastar mil cien dólares de más aparte del torneo y esa plata salió de nuestro bolsillo y yo no fui a quejarme con nadie porque te voy a poner esa guita. Me la comí y listo. Mala leche. Fue un mal negocio una mala elección y ya no sirvió acá para el futuro. Es claro que voy. No hacemos esto por la guita. Es cien por cien por y para el deporte. Es que para hacer cosas por guita hay 20.000 cosas más vistosas para hacer si querés ir a robar guita con algo. No, un evento o un ciudadano ¿me entendés? Pero hay gente que lo hace hay gente que lo hace hay gente que tienes una cabeza que te vende tres looks una remera pero pasa qué sé yo lamentablemente esta gente va a estar siempre pero bueno con los años igualmente fue decantando esa gente y después los que estaban de aquella vereda después se daban cuenta de que quizás lo que quiere hacer Adrián con la sesión con Mati y Nacho no están tan equivocados y es un camino no sé si es el correcto pero sí que es mejor que donde estoy y se venían para nuestro lado y buscaban apoyo por nosotros pero porque a la larga las intenciones las acciones son siempre transparentes y se terminan viendo a lo largo del tiempo por más que lleve tiempo yo creo que tanto yo como la mayoría de los chicos nuevos que arrancamos ahora hace un par de años que vemos todo de una manera neutral o sea no tenemos los años y años de cosas que han pasado vemos las buenas intenciones que tenés vos que tiene Adrián vemos que están haciendo mucho por el deporte que le hacen bien y vemos que es el camino correcto o sea no tenemos ninguna duda tal vez sí por cosas que han pasado antes peleas internas no se ponen de acuerdo pero quedate tranquilo que se nota más que transparente tu yo desde el día uno desde el día uno cuando Adrián me dijo si quería ser vicepresidente yo lo planteé y dije mira lo que pasó de acá para atrás a mí me chupó un huevo yo miro de acá para adelante y listo es así todo el quilombo que pudo haber caído las discusiones a mí importan tres carajos es una realidad a mí me importa hacer cosas por y para el deporte de hoy en adelante listo el que quiera acompañarnos buenísimo el que quiera sugerir una mejora buenísimo y el que no le gusta o directamente quiere meter un pano en la rueda eh haciendo un costado y chao el que no suma resta es así entonces el camino es uno solo y es para adelante el que quiera acompañarnos buenísimo el que quiera apoyarnos buenísimo el que no esté de acuerdo buenísimo que nos ría y vemos cómo podemos mejorar y si no solamente nos va a criticar sin ningún tipo de objetividad o sin buscar alguna mejora y haciendo un costado hermano que se guardan las palabras sí obvio pero bueno eh qué sé yo eh eh es así es así eh me han llegado siempre mensajes de gente criticando viste que que de repente yo lo agarro lo llamo y digo che loco qué te pasa oh qué haces Mati cómo estás pero si tengo un mensaje tuyo yo no soy un pelotudo entendés que soy un zapato che por qué no me lo decís a mí entendés eh pero bueno antes me calentaba por esas cosas no así estando desde la posición uno siempre que que quiera llevar algo adelante que se exponga eso va a estar expuesto a críticas pero obviamente hay críticas constructivas que tenés que saber aceptar y por ahí decir bueno tal vez estoy confundido pero sí esa gente que te putea por putear que critica por criticar es infundamenta no hay que darle bola porque es al pedo es lo mismo al fin y al cabo los que la gente que criticó durante todo este tiempo de cuatro años que arranqué o hace dos años y pico que estoy con la asociación hasta hoy ellos están en el mismo lugar y nosotros avanzamos muchísimo entonces no le doy bola antes me hacía mala sangre ahora no le doy bola pero al fin y al cabo nosotros estamos avanzando igual tenemos un montón de gente en las escuelas yo acá en San Miel arranqué hace un año y menos de un año son como 20 30 cuando tenés un montón y son como 25 personas ¿entendés? entonces y también esa gente que vino a la escuela ya hay gente que tiene podios entonces es ahí donde está el deporte es ahí donde está la difusión y es ahí donde está la promoción después de hacer esto de hacer una concha de su mamá sí oye juliate che Mati bueno justamente hablando de eso ¿dónde estás entrenando vos? ¿y cómo te pueden contactar? ¿cómo pueden llegar ahí si quieren entrenar con vos? los chicos yo estoy en San Miguel en la noble ciudad de San Miguel es concejal tribulato 281 es el gimnasio kangaroo gym un gimnasio que tiene una especialización en boxeo pero también hacen cross hacen levantamiento bueno y ahora está la escuelita de lucha de brazos y pueden acercarse directamente un sábado nosotros estamos los sábados de 15 a 17 se acercan directamente o me mandan un mensaje a mí el ministro Matías Aguese en el de la asociación de lucha de brazos punto arc en facebook la asociación de lucha de brazos de la ciudad de Buenos Aires estamos están todas las vías abiertas para comunicarse tenemos una página web que es lucha de brazos punto com y ahí está toda la data de la escuela también nuestros teléfonos todo estoy 100% transparente y abierto a la comunicación con cualquier persona mismo cualquier persona me quería hacer una pregunta que me pasa todos los días en Instagram que tiene alguna duda bolsa algún ejercicio lo que sea me mandan un mensaje me mandan un video lo corregimos y listo para mí la única manera de crecer es compartir no hay otra manera buenísimo Mati te agradezco tu tiempo Mati muy buena entrevista lo habríamos hablado de todo así que bueno nos estaremos viendo pronto en el mega evento de julio esperemos que se pueda dar como está planeado perfecto buenísimo yo voy a tratar de asistir al torneo de corn ese día tengo el seminario pero depende qué horario sean porque no tengo idea qué hora es el torneo probablemente vaya para allá porque tengo alumnos también que van a competir así que me gustaría estar con ellos en ese momento así que bueno nos estamos viendo pronto te mando un abrazo Mati saludos nos vemos